Las casas ubicadas en el barrio ribereño Tablada Nueva de Asunción, debido a la crecida del río Paraguay, sus pobladores lo abandonan y ocupan espacios públicos. Los vecinos se quejan de que la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, aún no ha enviado a nadie para revisar la instalación de energía en la zona, ya que se exponen a una electrocución ante el mínimo descuido. Gran parte del barrio se encuentra inundado y hoy estaba prácticamente vacío, pues la mayoría de sus residentes había abandonado su vivienda para refugiarse unas cuadras más arriba en el tinglado de la cancha Humaitá. Sufrimos primero el agua, después el frío, después el calor, después la gente de repente que no nos comprende, no insulta, no dice cosas que no tiene que decir. Muchas cosas, muchas situaciones soportamos y aguantamos en el tinglado, que acá, cerca de acá, cerquita en Humaitá. También se descomponen tus cosas, te roban. Sí, a mí sí me robaron todo, a Añazara también le robaron muchas cosas. Mover tus cosas de un lado para otro es lo peor que te puede pasar, porque vos con tu sacrificio trata de conseguir y después un día para otro sube el agua y como se dice, cambia de lugar, bajar, bajar, no te tiene paciencia. La cantidad de delincuentes que hay en este barrio también preocupa a los damnificados que deben abandonar sus viviendas para ir a los refugios. Es demasiado mucho raterito, que entran, llevan y no, uno se sacrifica mucho ahora para comprar lo que tiene y viene otro de arriba a llevar, no pega. Constantemente ustedes están recibiendo visitas de rateros acá, ni bien abandonan sus hogares. Muchos chepiceros, sí. El chepicero muchísimo y que te ofrecen todos los días cualquier cosa por 2.000, 3.000 guaraní para que compren su vicio. Y lo que queremos es que vengan los policías, mi hermano le llaman a la policía y tampoco vienen. Ustedes ya se están por mojar porque vemos también que ya le están. Yo ya llevé todas mis cosas, mi hijo nomás su cama deja porque nos quiere mojar porque tengo cosas todavía que llevar. Con imágenes de Jaime Boychat informó Lorena Ponte para ABC Color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!